El tiempo llega, comienza la oración, el alma a Dios entrega, silencio y atención. San santo Dios la mente queremos elevar, si el verso reverendo habremos de no andar. En todos celestiales a Dios cantando estar, con ellos los portales sus voces cumplirán. Al ser los buen del alma, el santo le buscó, lo sangre se calma, que Dios pagó mi Dios. La vida bendecida, mi Dios revelación, a meditar con vida en nuestra condición. Silencio que ha llegado, en el culto la ocasión, Dios haya a nuestro lado, silencio y emoción. No. 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 ¡No! Gracias por ver el video.